Gente, desde el lanzamiento de Yuzu NCE, hemos recibido grandes cambios de rendimiento en muchísimos juegos. Esto está bastante genial porque celulares que ya no son tan potentes pueden contar con un rendimiento muy interesante en muchos juegos. Así que en esta precisa ocasión, te voy a contar el rendimiento que consiguió Dragon Ball FighterZ en este dispositivo, Snapdragon 865 y 12 GB en RAM. Y todo esto te lo cuento en menos de 2 minutos. Pero antes de esto, es muy necesario que conozcas el rendimiento que conseguíamos antes de la versión NCE. En donde claramente el juego, en partida normal con monos aleatorios mapa aleatorio, el juego conseguía nada más un rendimiento total de 30 y 35 FPS, con muchísimos tirones y problemas de temperatura. Así que el rendimiento aquí ya está completamente estable en esta nueva versión. Aquí estamos en una partida completamente aleatoria y vemos que el juego corre perfectamente entre 50 y 55 FPS. De repente da tironcillos, pero es por la compilación de los shaders caché. Estando en esta parte, en el lobby podemos movernos con una libertad bastante buena, con estabilidad también muy buena de FPS, tomando en cuenta que corre como entre 55 y 60 FPS. Súper bien y súper estable en todo momento. Dos problemitas tenemos actualmente en este preciso dispositivo. Principalmente mientras capturo la pantalla, la probabilidad de que juego crashe a mitad de pelea es completamente alta, haciendo de que me quite mucha limitación a la hora de capturar la pantalla. Y mientras no capturo la pantalla, hay muchas probabilidades también de que crashe, pero es un poquito menos frecuente. Y otro problemita es que la temperatura está un poquitito más presente que en otros juegos, haciendo de que el dispositivo se caliente como a los 7 minutos de juego mientras capturo la pantalla. Así que la inestabilidad sigue estando un poquito más presente, pero el rendimiento créanme que es increíble. Yo uso Turnip 24 para poder jugar. Y la configuración NCE completamente activada, ya que sin esto el rendimiento baja por muchísimo. Así que con esto ya conoces el rendimiento actual de Dragon Ball FighterZ. Y si quieres algún siguiente juego, déjame una sugerencia en los comentarios.